Ven, cuéntame a mí, cómo te sientes que lo he de sentir Yo puedo ver a través de ti, de ti Me gusta cuando estás y cuando viajas Me alegra cuando llegas a tu casa Y todo ese coraje que te llevas al salir Porque allá afuera no existe otra manera Lánzate y lucha como fiera Puede ser todo lo que quieras Yo cuidaré tu espalda hasta que me muera Pues estuve confundido una y otra vez Me he equivocado porque así es como debí aprender Y solo tengo la certeza de saber Que fue por tu sonrisa que me pude sostener Entonces qué sería de mí sin ti Una canción que se escribe sin sentir Un corazón sin fuerza para latir Una letra que nada quiere decir Y en mi folclor lleno de botellas Hay papeles picados en la azotea Hay un caos que grita y que tararea Que vela por tu nombre dispuesto para lo que sea Entonces qué sería de mí sin ti Una canción que se escribe sin sentir Un corazón sin fuerza para latir Una letra que nada quiere decir Porque lo que más adoro es mi familia Porque siempre debo volver a mi ciudad Para andarme por los rumbos que solía Melodía de las palmas al sonar Si tengo tú tienes que nada te falte Pues me faltará Porque lo poco que tengo te lo puedo dar Yo quiero que te cuides cuando vuelvas tarde Que rías a montones como hacíamos antes Y que ni la distancia nos pueda separar Y que ni la distancia nos pueda separar Y las respuestas que no tienes quedarán Resueltas lo harán Y todo lo que te propongas vas a realizar Yo quiero que te cuides cuando vuelvas tarde Que rías a montones como hacíamos antes Y que ni la distancia nos pueda separar Y para cuando el pasado venga dile que no Que cambió tu cuerpo y que cambió tu mente Y que todo cambió Que ahora brillas tanto Que todo vibra a tu alrededor Y que vibras tanto Que entoné mi canto Y te hice una canción Yo quiero que te cuides cuando vuelvas tarde Y que te cuides cuando vuelvas tarde ¡Suscríbete al canal!